¿Estoy bien aquí? ¿Estoy bien aquí? Sí, sí, bueno. Bien, amigos de la OSPA, muy buenas tardes, estamos aquí con Perpoc. Perpoc son una compañía de actores, yo para mí sois maravillosos actores los cinco. Están colaborando con nosotros en un proyecto de, bueno, para niños. El sábado vamos a hacer un concierto benéfico para Haití. Y no es la primera vez que están con nosotros, son muy queridos por la orquesta y me hacía mucha ilusión hablar con ellos y que salgan también en nuestra televisión. Yo os llamo actores, pero bueno, me gustaría que vosotros me dijeséis un poco cómo os gusta, que os denominen, dónde os encuadráis. Vaya, eso a gusto del consumidor. De todas maneras, nosotros somos tititeros, venimos del títere, pero evidentemente para ser tititero también hay que ser un buen actor, por favor. No os podéis llamar como queráis. Yo digo actores porque la gente que se sube en un escenario y en directo hace vivir una historia tan bonita durante una hora, eso es una profesión que yo admiro mucho y que de verdad nos tenéis a la orquesta. De todas maneras, esto también ayuda con una orquesta como la que... Bueno, gracias, gracias. Flores, 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 por favor. Eso nos ayuda mucho a la hora de manipular la marioneta. Es como la movéis vosotros. Cuando tocais es boom, ¿no? Sí, ya nos ponen. Hay mucha compenetración, todo está pensado y realmente cuando se oye una orquesta que suena como la que suena aquí, bueno, se cambian muchos parámetros y de hecho hay un trabajo también de improvisación en cuanto a los ritmos y a la interpretación de la pieza en sí. Entonces es un trabajo bastante global. Y muy divertido. Sí, me imagino, se os veis felices. Es un placer seguir adelante. Somos los televisiados. Nosotros también, siempre nos lo decimos. Que gusto poder trabajar, que te paguen por hacer lo que a ti te gusta hacer. Además nosotros cuando vemos a los músicos, que envidias. Dices, bueno, pues yo nunca he estudiado música y al menos estoy con la orquesta. Y nos quedamos de placer. Estamos participando con ellos y oír eso, pues claro. Oye, contanos un poco cuál es el momento, porque yo, eso siempre se lo preguntan a los compositores, a toda la gente que es creador, cuál es ese momento, cuál es el chispazo ese en el que dices voy a hacer Romil Julieta, voy a hacer una producción de El Barrio de Sevilla. Ahora voy a hacer, ¿cuándo surge eso? A partir de ese momento, ¿cuáles son los pasos que dais vosotros? Bueno, aquí la verdad es que con Santi, cuando nos conocimos, siempre llamamos como nuestro sueño es, hemos de hacer un día Romil Julieta, Romil Julieta. Pero bueno, yo creo que llevábamos, antes de hacerlo, llevábamos cinco años como soñando con hacerme Julieta, ¿no? Hasta que se concretó. Pero era como, pues, una música así, si yo lo hubiese oído de joven o de niña, me hubiese cambiado, hubiese, me hubiese funcionado la música, hubiese querido tocar un instrumento, hubiese ido más a conciertos y queríamos dar a conocer esta pieza de Prokofi porque nos emocionaba mucho, ¿no? Y de hecho, la primera vez que lo hicimos, todos nos pusimos a llorar cuando empezamos. Y bueno, y no sé, la verdad es que... No, y después las demás piezas que escogemos, en realidad no son los títulos que escogemos, sino que vamos, a medida que hemos ido haciendo conciertos, nos hemos ido aficionando más a las músicas. Y cuando hemos escuchado alguna que realmente te llega y que te toca, dices, pero ¿y esta música? Esto hay que hacer algo. ¿Y quién es el que se pone? Se sienta y escribe el guión y... Es un trabajo muy de equipo, he dicho. Todos. Bueno, no, en concreto el guión, bueno, trabajamos en el caso de Romeo y Julieta, trabajamos con un guionista que es Albert Plan, pero lo trabajamos realmente los tres, decidimos la selección musical con Santi y así, mucha selección musical, leemos bastantes veces la obra y vemos, a ver, es un proceso muy, muy largo. De hecho, la selección de los 40 movimientos de la danza, reducirlo a 15, que eso nos costó un montón, yo creo que ahí tardamos casi cuatro meses o más. Y luego con la historia, pues, ver qué cosas contábamos a través de la música y qué cosas lo explicábamos con la narradora, con la palabra y demás. Y es un proceso muy... es el más difícil. Este y luego decidir qué tipo de títero vamos a construir. ¿Y quién construye eso? ¿Nosotros también? Sí. Sí, sí, sí. ¿Titriteros? Sí. ¿Titriteros? ¿Titriteros? Y luego a la hora de trabajar los personajes y eso, ¿tenéis alguna preferencia o todas son importantes? Pues ya ves que en realidad, a mí mucha gente me pregunta, ah, hazlo a mí, Julieta, ¿qué personaje haces? Y digo, pues mira, hago el mercucho, Julieta, lo veo. Claro, porque como depende de la escena, de dónde vienes, dónde vas, en realidad, como hay tantos personajes, es un poco a quién mejor le venga el momento. Todos tocan, reduciéndolo a esto, porque en realidad los ensayos fueron muy largos, pudimos probar mucho, fue un lujo poder trabajar, investigar e improvisar mucho. Pero bueno, que en realidad, cogemos casi todos, prácticamente, yo digo... O sea, no es difícil todavía, ¿no? O sea, no haces un personaje, no tienes que hacer de todos. Claro. De repente no es lo mismo ser Julieta que ser Tibaldo, ¿no? A nivel energético, a nivel todo. Claro, tiene que ser muy distinto. Sí, sí. Y los personajes que haces tú recitando, eso también, impresionante. Sí, sí. Yo adentro, de hecho, empecé solo, entré para hacer la narración. Pero, pero, incluso Sati me decía, bueno, ¿cuál quieres hacer? Y yo, en el balcón, en el balcón. Y yo me he introducido en el tema de los títeres ahora, con este espectáculo. Qué bueno. Y era de las de hablar y enseñar el careto. Bueno, y ahora ya por último, ¿qué íbamos a preguntar, Rafa? Ah, sí, proyectos que tendréis para el futuro. ¿Aquí o por el mundo en qué estáis pensando ahora? Bueno, ahora tenemos pendiente también con Romín y Julieta y la Aconsejaos de Viena. Y que va a ser, pues, muy, bueno, es importante. Claro, sí, claro. Con la, sí, vamos, más bien a Radio Symphony Orchestra. Y bueno, pues, y luego, pues, otras, seguiremos rodando los espectáculos que tenemos. Luego está la ópera del Liceo, que tenemos el pequeño desayunador de Britten, que es una experiencia muy chula, con ópera participativa con niños. Y tenemos planes de un nuevo proyecto, pero no nos atrevemos todavía a decirlo, porque... Bueno, pues, pues, sí. Pero creo que... Que... Que hagan bastante días de ellos. Sí. Oh, qué bien, qué maravilla. Creo que vamos a hacer algo juntos que... Que no se puede decir ahora. No se puede decir, es tan fresco que... Que está fresco, que no se va a madurar, pero es muy bien, es muy emocionante. Pues... Yo creo que acabaremos llorando como Romín y Julieta. Estaremos encantados. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por estos minutos, por vuestro trabajo, por lo bien que lo hacéis. Y esperamos tenernos aquí muy pronto. Gracias a vosotros, que nos acogéis súper bien. Están dando un medio... Un medio de seis. Por favor, no merecéis. Rafa, gracias. Hasta la próxima, amigos de la OspTV. ¡Súper! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!